marta soy el número uno marta cuando pueda te va hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy abrimos al batman armor suit de macfarlane toys como lo vimos en la película batman v superman dawn of justice y hoy no sólo vamos a abrir esta versión del batfleck pero también vamos a abrir a esta nueva wonder woman gal gadot como la vimos en la película batman v superman y nos vamos a enfocar ahí rapidito en esta nueva figura en este nuevo esculpido en los accesorios y haremos unas comparaciones rápidas con las otras figuras de este personaje pero ya saben el plato fuerte de hoy es el esperado batfleck con el armor suit con la armadura como lo vimos en esta película que ya hemos mencionado que tuvo problemas pero definitivamente es muy entretenida tiene buena acción y esta es la primera figura que tengo de este personaje yo no tengo la versión de mattel ni la versión de mafex o hog toys entonces sí estoy muy emocionado por esta figura que puede conseguir el directo de la tienda de macfarlane toys ya las están enviando la wave completa y este batfleck lamentablemente no viene con muchos accesorios pero no me tengo que preocupar acá por la lanza con la punta de kriptonita porque vino con el doomsday el superman y acá rapidito les voy a mostrar la caja que es lo mismo que macfarlane ya nos tiene acostumbrados por acá tenemos DC multiverse batman armor suit por este lado lo mismo más el nombre de la película y el logo ahí de batman v superman así se ve la caja por arriba así se ve la caja por este lado y así se ve la caja por acá abajo con información advertencias el código de barras y por acá atrás tenemos hay una bonita foto del personaje y así se ve la caja de la wonder woman ahí está la gran gal gadot entonces se vamos a abrirla está bien ahí los tremendos accesorios y todas estas cajas ahora vienen con este arte obvio que lo mismo va a venir ahí con el batman armor suit y miren acá podemos ver una silueta ahí de batman y superman peleando y esto de acá obviamente es la silueta del superman y acá wonder woman viene con el efecto de su lazo ahí enrollado y acá tenemos su famosa espada que tiene ahí algunos bonitos detalles lo único que no me gusta mucho es ahí el acabado de la pintura y lo mismo pasa acá también con el escudo los detalles están ahí todo eso se ve muy bien pero el acabado de la pintura especialmente acá no me gusta mucho esto de acá si se ve bien si tiene ahí bonitos detalles y la forma del escudo también se ve ahí medio raro entonces acá tenemos a wonder woman figura de mcfarland toys y definitivamente que esta figura tiene muy buenas proporciones y lo mejor vendría a ser ese esculpido de rostro esa cabeza está mucho mejor que las versiones anteriores y creo que si se parece a la actriz gal gadot lamentablemente hay algunas partes donde no me gusta para nada el acabado de la pintura por ejemplo acá en el torso las partes en color rojo yo creo que si se ven muy bien pero por ejemplo acá esto en color dorado no me gusta para nada acá la falda todo esto en color azul yo creo que si se ve bien tiene toda esa textura esos bonitos detalles pero por ejemplo que el acabado de la pintura del brazalete de su misión como que no me convence creo que pudo estar mucho mejor la pintura en las manos tiene varios errores y acá en las rodilleras en las botas me gusta y el tono de color rojo me gusta y como la pintura refleja la luz en los detalles también están ahí todo eso se ve muy bien lo único que no me gusta ahí es ese acabado en la pintura esto parece algo que yo hubiera pintado y lo mejor de esta figura como había mencionado es ese esculpido del rostro si se parece a la actriz dependiendo del ángulo se puede parecer aún más el cabello ahí también parece estar bien detallado y a comparación de la versión que salió el año pasado esta figura si viene ahí con la tiara puesta y yo creo que eso sí se ve muy bien y si la pintura en los ojos los labios la nariz yo creo que si han hecho hay un buen trabajo en esta figura las piernas si tienen forma si se ven bien ahí tienen algunos detalles de musculatura y acá tenemos entonces la versión que salió el año pasado y acá la armadura en el torso todo eso me gusta más en esta versión acá en las botas parecen tener ahí el mismo acabado pero me gustan más los colores de la versión antigua los brazaletes creo que se ven mejor en esta figura no sé si será por los tonos de los colores y ya sé son versiones diferentes de películas diferentes yo creo que esta es la versión de la película de shazam 2 o de la segunda película de wonder woman ya no me acuerdo ya el color de la piel me gusta más en esta nueva versión y como pueden apreciar la cabeza de esta wonder woman es superior esta versión como que está muy cachetona ni siquiera tiene los rasgos de la actriz ahí más o menos creo que en el unboxing de esta figura estuve muy generoso con ella y ahí podemos ver a las figuras de perfil y definitivamente esta versión es mucho mejor la expresión también me gusta más y ahora que traído esta versión que salió en el 2020 si no me equivoco y acá si no hay comparación a esta figura le fallaron ahí en las piernas no sé qué parece el esculpido ahí del rostro tampoco se parece a la actriz ahí el acabado en el torso y en la falda si es decente ahí tiene los bonitos detalles y entonces acá tenemos a wonder woman con todos sus accesorios está sosteniendo su espada ahí tiene su escudo ahí a un lado hemos puesto el efecto de su lazo enrollado y ahí dependiendo de cómo vayas a posar esta mujer maravilla se puede ver muy bien y hasta creo que puede esconder esos errores y lamentablemente acá la figura como que no puede agarrar bien el escudo no hay manera de que lo pueda agarrar a menos de que ahí acomodes la mano para que entre acá hay más o menos como que puede agarrar el escudo de esta manera otra cosa también es que no hay manera de poner el escudo acá atrás a ver ahí si entra en el cabello ahí más o menos esto puede que funcione ahí también te puedes poner creativo debería entrar así de esta manera y para que se vea el águila a ver ahí y miren ahí le pude acomodar el escudo y la espada ahí atrás y esto se ve muy bien pero se vería mucho mejor si es que la figura tuviera ahí unas manos haciendo puños entonces esta figura está definitivamente mejor que las otras versiones empezando ahí por ese esculpido del rostro y estos accesorios el escudo la espada pero no sé si eso va a ser suficiente como para que valga la pena para recomendarla una vez más ya va a depender de qué tan fan eres del personaje qué tan fan eres de la película creo que si no tienes ninguna otra versión de este personaje de la wonder woman gal gadot entonces ahí sí te recomendaría esta nueva figura y entonces acá tenemos a estas tres versiones de wonder woman de macfarland toys claramente esta nueva versión es superior y ahora acá tenemos a la trinidad ahí tenemos al bat fleck con su cabeza custom y acá al otro lado tenemos al nuevo superman de macfarland al que vino con el doomsday y acá vamos a tratar de recrear esa famosa escena de la película y no se puede negar que estas tres figuras se ven muy bien juntas y esta figura viene con su base clásica de macfarland su tarjeta trading card con el mismo arte de la caja ahí pueden parar para leer la figura nos trae una mano haciendo puños una mano ahí semi abierta y por último nos viene acá con un par de manos para agarrar accesorios y entonces acá tenemos a este nuevo batman con su armadura y me voy a atrever a decir que esta es una de las mejores figuras que ha sacado macfarland este año definitivamente se va para el top 10 o mejor dicho el top 5 de mejores figuras de macfarland del 2024 este bat flex se ve imponente está bien proporcionado esa armadura está llenecita de detalles también podemos encontrar ahí daños de batalla me gusta mucho el acabado de la pintura esta figura también nos trae una capita de tela con alambres que también se ve increíble y creo que lo mejor de esta figura es esa cabeza ese esculpido esta parece ser la mejor cabeza del bat flex en figuras de macfarland toys parece que todas las partes de la armadura han sido moldeadas en plástico color gris y le han aplicado ahí un wash para que resalten todos esos detalles acá el cinturón lo han pintado en color dorado y también le han aplicado ahí el wash lo mismo podemos apreciar acá en esta partecita en la bota y miren acá este bonito detalle en el pie eso me gusta mucho y miren hay todos esos detalles que han sido esculpidos los daños de batalla acá en esta parte en la entrepierna podemos encontrar un poco de textura y todo esto de acá lo que vendría a ser el pañal está hecho ahí de goma al igual que acá las sombreras acá en los apps también podemos ver ese diferente acabado con textura y también ahí tienen los daños de batalla esta correa que ha sido pegada al torso también tiene ahí bonitos detalles tiene una bonita textura y todos estos detalles acá en el pecho se ven muy bien resaltan aún más por ese wash la hombrera que hemos mencionado que también es de jeve tiene el mismo acabado que la armadura y se ven muy bien se ven casi igual para hacer de diferente material también tiene algunos detalles también tiene ese bonito wash acá si podemos la hombrera podemos apreciar el brazo que tiene todos esos detalles de textura también creo que tiene ahí un bonito acabado todos esos detalles acá su guanteleta también se ve muy bien y la gran mayoría de esos detalles también los podemos apreciar acá en la espalda miren acá esta partecita de acá también se ve muy chévere y ya que estamos acá veamos esa capita de tela me gusta mucho ahí el material me gusta ahí cómo ha quedado ese corte en la capa y una vez más los alambres sólo los podemos encontrar en estos lados y como mencioné lo mejor de esta figura creo que es esta cabeza esto sí le hace justicia al batman de ben affleck esta cabeza también está bien detallada también tiene una bonita pintura tiene esos daños de batalla y la pintura en los ojos tiene ese efecto de iluminación y ahí la parte de los labios la boca eso ha quedado muy bien se parece al actor ahí cuando tiene ese casco esta figura me ha gustado más de lo que pensaba está de más decir que me ha sorprendido demasiado y este batman armor suit está midiendo hay casi 20 centímetros con ayuda de las orejitas en el casco entonces ahí veamos qué tal se mueve este bat fleck y la cabeza y puede hacer el 360 a ver para los lados ahí se puede mover un poco más o menos para arriba ahí es lo máximo para esas poses que vamos a necesitar cuando esté mirando hacia arriba y para abajo ahí es lo máximo la figura tiene ahí esa especie de articulación mariposa que usan las macfarlane y la hombre de acá no va a fastidiar al mover el brazo podemos hacer una rotación completa 90 grados tenemos acá articulación en la parte superior del bíceps acá el codo es single jointed y acá las manos nos permiten girar y hacer ahí este movimiento acá el torso nos permite pivotear ahí también puede girar muy bien no está más tieso la cintura también puede girar sin ningún problema ahí esta figura nos va a permitir hacer el split ahí muy bien para adelante para las patadas ahí es lo máximo para atrás a ver ahí sí es lo máximo acuérdense que esta partecita es de heavy y ayuda con esos movimientos acá la pierna también puede girar un poco de esta manera no hay articulación en el muslo doble articulación en las rodillas no hay articulación en la bota en la canilla y acá el pie se puede mover de esta manera ahí también para las zonas laterales y podemos mover la punta de los dedos y este batman para hacer una figura con este diseño creo que sus articulaciones son buenas y nos van a permitir hacer muchas poses dinámicas y ahora acá tenemos a este batman armor suits sosteniendo la lanza con la kriptonita y ahora lo tenemos al lado de la nueva figura del superman henry cavill y ahí nos podemos poner creativos con esas poses para recrear una de las mejores escenas de esa película esa tremenda batalla que tuvieron estos dos personajes creo que te lo tengo que decir de una buena vez si eres fan del bat fleck especialmente de esta versión del personaje si eres fan de las figuras de macfarlane y de la película esta figura te la recomiendo al 100% y ahora acá lo tenemos al lado de estas otras versiones del bat fleck acá una vez más he traído a mi versión custom de macfarlane y a la mano izquierda tenemos a la versión de la película de flash una versión que salió hace un par de meses esta nueva figura es claramente un poco más alta y ahora acá tenemos a estas versiones del bat fleck que también son de macfarlane estas son mis versiones que tienen el tactical suit a la mano derecha tenemos a la versión que creo que salió en el 2020 esta es la versión de la liga de la justicia el snyder cut y a la mano izquierda tenemos a la versión que vino en el six pack de los batman de las películas y una vez más esta nueva figura es un poco más alta y creo que se ve mejor tiene mejor diseño y ahora que hemos traído a mi única otra versión del batman con armadura esta también es una figura de macfarlane y esta es la versión del dark night returns y esta figura también se ve muy bien también tiene un gran diseño ahí tiene bonitos detalles pero no se compara esta nueva figura y para no perder la costumbre vamos a poner a este bat fleck al lado de figuras de otras franquicias otros universos otras marcas y ahora acá también quería poner este batman al lado de otras figuras de macfarlane toys figuras del multiverso de los cómics y las películas hay para que puedan ver esas diferencias en tamaño entonces este gran final y conclusión lo vamos a hacer por separado y acá tenemos primero la wonder woman gal gadot como la vimos en la película batman v superman dawn of justice y esta figura en general yo creo que se ve muy bien hay varias cosas que mencioné que a mí personalmente no me gustan como muchas figuras ahí tienen sus errores en pintura y como dije esta nueva figura de wonder woman está mucho mejor a las versiones que salieron primero especialmente ahí por ese esculpido de rostro que se ve idéntico a la actriz y también por esos accesorios que definitivamente pudieron estar mejor pero una vez que tenemos a la figura posada sosteniéndolos eso se ve increíble entonces si no tienes ninguna otra versión de wonder woman y si eres fan del personaje de la película por supuesto que te recomiendo esta figura y ahora sí acá tenemos al plato fuerte de la noche el batman armor suit el batfle como lo vimos en batman v superman dawn of justice y esta figura está espectacular de pies a cabezas gran diseño buenas proporciones bonito acabado en la pintura bonitos detalles la capita de tela con alambre se ve increíble pero lo mejor es esa cabeza es esculpido finalmente le hicieron justicia al batman de ben affleck entonces está de más decir que esta figura me gustó mucho y que te la recomiendo al 100% y si nos tenemos que quejar de algo con esta figura creo que es la falta de accesorios pero conociendo al tío tot eso de repente lo va a dejar para una versión macfarlane collectors edition una de esas versiones que obviamente son un poco más caras hay más o menos 30 dólares pero que si vienen con varios accesorios entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima